Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh oh, cantare, oh 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 Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Y volando, volando feliz, me encuentro malo, malo que el sol Y me estalla en el mundo sale con el paso de mí Una música dulce tocada solo para mí Volare, oh oh, cantare, oh 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 Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Y he hecho que un sueño parecido no volverá más Y me pintaba la mano y la cara de azul Y de aprovechar el lento rápido me llevo Y me he hecho volar en el cielo infinito Volare, oh oh, cantare, oh 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 Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Volare, oh oh, cantare, oh 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 Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Nel blu, dipinto de blu Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol Nel blu, dipinto de blu, felice de estar en la sol